Y a propósito de la numerología y a propósito de los estudios que tú estás desarrollando en estos tiempos Tú hiciste una declaración y generó, por supuesto, muchísima conmoción El 14 del 10 del 2022, Kenita tituló Va a haber mucha destrucción ¿De qué hablas, Kenita? ¿Qué fue lo que predijiste en esta oportunidad? Sí, mira, en realidad está sacado de contexto porque yo lo dije de la siguiente manera Dije que estábamos en un periodo de transición donde se iba a destruir lo antiguo para dar paso a lo nuevo Porque viene mucha luz, pero para eso todas las viejas estructuras, viejos paradigmas Y todo lo que conocemos hasta ahora, tiene que caerse, tiene que destruirse Entonces lo dije en ese contexto, no lo dije en un contexto de generar miedo ni destrucción Porque no es mi estilo, porque tampoco creo que es lo que va a ocurrir Estas son mis predicciones, claramente Pero hasta los mayas lo dicen, que viene la era de oro Y vienen momentos maravillosos Donde estamos además, bueno, se ve reflejado físicamente para las personas que tampoco creen Cómo se ha elevado la resonancia Schumann, por ejemplo, la variación de la tierra Mira Que ha subido, que antes tenían valores constantes Y hoy están pero elevadísimos Y es porque estamos en una era de transición, claramente Y todo eso trae muchos cambios Así que es eso No, sin asustarse entonces No es para asustarse, pero sí tenemos que pasar por procesos que a lo mejor Nos van a, podríamos sentir Para los que se enfocan en volver a las viejas estructuras Podrían sentir que les van a sacar el piso No hay que enfocarse en volver a lo que teníamos antes y a lo viejo Hay que dar paso en lo posible y flexibilizarse a lo nuevo Porque si vienen cosas maravillosas Pero claramente se va a destruir lo anterior A propósito de eso